pregúntale a la novela ha durado la noche entera en lo mismo en lo mismo la noche entera te volaste el mío y mi amiga no te mueras total quiero retirarme como que no 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 los pájaros mira el plumero el plumero está fuerte tú te pudieras ir para ti a veces pero ya él cayó de una forma nosotros somos malo pero rico acuérdate que tú vienes y yo siempre estoy te lo compro man guay 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 mi amor mira mi amor me avisa para arrancar está fuerte dormir con ese ronquido no 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 está fuerte está fuerte porque estoy aquí por ti por francis por lobo verdad pero si tú estás fuerte así como un tractor de grasa me avisa me avisa no como tú sucia buena perra sucia barata pa quiero retirarme del alcohol yo también atento a mí atento a mí mira mira yo el proceso mi amigo un proceso terrible un proceso fuerte guay 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 señor ya ha pasado de todo hoy fundía no no a la hiela está en el teléfono una llamadera y ella no lo puede ahí ya está lejos y eso que ustedes iban para los calmados ni a dar o todo y no se va a poder porque que ya enséñalo y ahora mismo tú ver en one sec mira louis no te veo pero como que estás como como arropado como con 20 sábanas como que no lo entiendo me han acordado si te me asfixi ahí abajo oh en la mano saco como por lo menos una lengua como la lengua porque tú tienes como 20 lenguas de habladora ven saca algo para que la gente te vea a ver fortuna amor oye ay 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 espérate ay ay pero fuerte ay está fuerte se ronquilla está ahora a ver si tú tienes pero azarosa maldita no lo entiendas azarosa qué maldad que te lo hago oye que lo que con mis amores bye bye ya han disfrutado bastante acuérdense que a ustedes les gusta mucho un un cuachi fortuna lleva vida que abran las farmacias para pedir esa caser se negra es la caser se negra claro para revivir la calle aunque yo tengo que llevar con luisán na bebió hoy ahora esa cocina acaba con todo tú supiste no sabe ustedes tienen que dormirse porque ustedes tienen un evento ahorita si nosotros tenemos un evento fuerte ahorita a las 10 de la mañana y son las 9 y 12 a qué hora a las 10 de la mañana de la mañana y para devaluar así manita vete cambiando el evento no se va a parar pero claro que no voy para ya no yo no le voy a dar nada porque él ay si yo bebí eso agua con azúcar y nada él se para en verdad pero pero vamos a ver ahorita si en verdad él puede trabajar porque hoy se puso malo de tanta ligadera que hizo porque hoy por más que uno le decía que no beba y bebió pila yo me imagino no ustedes saben que se estaba acordando de lo muerto porque algo grande y la famosa la que ya por colmado está en arnia porque tú la viste ella de que no que todo que esto que los otros venga arnia ay no yo me voy a retirar te voy a dejar esto porque no se puede nada así pero bueno mi gente pero mira pero cincuenta y pica gente viendo claro yo soy así lleva vida y son brechero mis niños acuérdense yo le doy ahora un poquito rubén te voy a llamar en privado y te para dale no 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 no